Nuestra siguiente invitada es una tía que ¡guau! La palabra es guau, hace de todo, es increíble. Actualmente es la jefa de desarrollo del metaverso en Telefónica. Tremendo. Cibercooperante de honor en el INCIBE. Ha recibido la cruz del mérito con distintivo blanco de la Guardia Civil. Es además profesora de máster y universidad. Y ha escrito muchísimos libros sobre bitcoins. Así que, sin más dilación, os presento a nuestra siguiente invitada, que es Yaita Rubio. Bueno, ¿qué tal estáis? Súper bien, ¿no? Yo no sé si lo voy a hacer tan bien porque, vamos, he escuchado un mogollón de risas. Yo tengo un objetivo. Primero, contestar un poco al objetivo del alcalde. Responder a ese objetivo que me ha marcado, que es poder entender qué es el metaverso. Yo creo que es el objetivo de mucha gente, incluso mío también. Nos estamos conociendo. Y, bueno, sobre todo también, otro objetivo todavía más ambicioso. Y es, esto va a ser la comidilla de todas las cenas de Navidad. Eso lo sabéis, ¿no? O sea, antes era lo del Bitcoin, que he invertido en Bitcoin. Ahora va a ser, ¿qué pasa en el metaverso? Ya tengo mi avatar y tú, ¿qué pasa? Entonces, voy a tener ese doble reto. Responder a que entendáis qué es el metaverso y también a que podáis responder al cuñado pesado que piensa que sabe qué es el metaverso. Pero os voy a intentar dar esos tres tips para que sepáis, sobre todo, los retos. Tampoco mi ambición es que entendáis a bajo, súper bajo nivel, las complejidades que tiene todo este mundo. Y la verdad es que no se puede entender el presente. Siempre nos han dicho en el colegio, ¿no? No se puede entender el presente ni entender lo que viene en el futuro si no se entiende nuestra historia. Y en este sentido, la historia del metaverso, el pasado del metaverso, pues nos tenemos que remontar a los orígenes de Internet. Internet nació con una... El objetivo que tenía era ser una herramienta para facilitar la comunicación. Empezó siendo una herramienta muy friki. Solo la usaban en las universidades de Estados Unidos o incluso también el ejército americano en algún momento. Pero realmente tuvo su éxito cuando empezó la web. Empezábamos, no sé si habéis visto la primera web que se publicó en 1989, pues era un HTML un poco rudo. Era un poco feo y tal, pero eso ha evolucionado evidentemente muchísimo. Y en esa primera fase de Internet, pues también, bueno, en toda la historia, realmente la relación entre los usuarios y las compañías de telecomunicaciones y otras compañías tecnológicas ha ido evolucionando con el tiempo. Y justo en esta primera fase de Internet, pues era cuando se creaban las páginas de presencia. Las compañías creaban sus páginas donde explicaban al mundo qué hacían. ¿Y qué hacían los usuarios? Leer. Solo tenían capacidades de lectura. Luego llegó la web 2, que es la época que hablamos de las grandes plataformas. Es la época de las grandes plataformas. Es la época del edge computing, de la inteligencia artificial, del big data. Y aquí es cuando empiezan a aparecer empresas como Twitter, Facebook, Amazon, que tienen un modelo muy centralizado. Sus arquitecturas de software, de sus sistemas, son arquitecturas centralizadas, donde ellos realmente imponen las reglas. Pero luego llega un momento. Bueno, en esa época, ¿cuál es la relación de los usuarios con esas plataformas? Bueno, lo veis aquí, ¿no? Aquí hay gente que se dedica horas y horas porque realmente es su trabajo a, sobre todo, pues esa segunda capacidad que vino con la web 2, que es la de escribir, la capacidad de escritura. Es decir, ya podemos crear contenido, podemos crear posts, podemos crear, bueno, blogs, creemos nuestros propios blogs, podemos dar likes. Bueno, esto evidentemente yo aquí me voy a callar porque no soy para nada experta y aquí me ganan cualquiera de mis compañeros. Pero luego llega un momento en el que este Internet pues empieza a verse fallos, ¿no? Vemos fallos de seguridad, donde las grandes empresas empiezan a tener fugas de información, ¿no? Vemos ciertos tratamientos de datos que no nos gustan, ¿no? Porque, bueno, ahora os voy a contar por qué creemos que ha evolucionado así Internet. Y llega un momento en el que, bueno, sobre todo con el nacimiento de Bitcoin, que llega y dicen, oye, esto de la centralización está muy bien, pero ¿qué pasa con los usuarios, no? Vamos a, estamos yendo a arquitecturas completamente descentralizadas. Y hay una frase súper bonita porque estamos en plena revolución, está cambiando Internet hacia la descentralización, donde los usuarios realmente sí que van a tener, van a ser propietarios de un cachito de Internet. Van a tener más responsabilidad, pero van a ser realmente los propietarios de un cachito de Internet. Y, bueno, esta ha sido la evolución de Internet, esta ha sido la historia de Internet, pero las empresas de telecomunicaciones también nos hemos transformado en el camino, ¿no? Teníamos, empezamos en la web 1 teniendo nuestra página de presencia, pero luego empezamos ya a sacar proyectos tan importantes y tan innovadores, como, por ejemplo, el proyecto de Infovía, o nos llegamos a convertir en un Internet Service Provider, un proveedor de servicios de Internet. Luego, con la web 2, pues empezamos a invertir en fibra, empezamos a invertir, sobre todo, en la movilidad, ¿no? Ya la gente no consumía Internet desde sus casas, necesitaba consumir también Internet y comunicarse al mundo mientras se movía, ¿no? Y eso fue a raíz de la aparición pues de la iPhone y posteriormente, evidentemente, de otros sistemas operativos como Android y demás. Y nosotros hicimos un poco lo mismo. Dijimos, ostras, esto va a ser una revolución, nuestras redes se tienen que transformar. Y empezamos a desplegar la red 2G, empezamos a desplegar la red 3G, 4G, y ahora 5G. Toda esta evolución, gracias a que yo, en mi caso, tengo la suerte de trabajar en la empresa en donde trabajo, que va a cumplir 100 años de historia, ¿no? Entonces, conocemos bastante bien cuál es nuestra historia y podemos intuir, pero poquito, porque nunca se sabe, cómo va a ser el futuro de Internet. Y justo hablábamos de la centralización y la descentralización. ¿Qué pasa con las plataformas centralizadas? ¿Qué pasa con un Twitter, con un Facebook, con un Amazon? Bueno, pues tienen un ciclo de vida predecible, completamente predecible. ¿Qué hacen en su primera fase? Captar usuarios. Necesito usuarios. Para ser relevante, necesito usuarios. Entonces, pues tienen ciertas estrategias de marketing para captar usuarios y son atractivos. Entonces, atraen usuarios. ¿Pero qué pasa que cuando atraen muchos usuarios? Que las reglas del juego empiezan a invertirse, ¿no? Y entonces empiezan a tener más datos. ¿Y qué ha pasado durante este tiempo? Pues que un modelo de negocio que han tenido estas empresas ha sido la venta de nuestros datos personales, ¿no? Y ha llegado un momento en el que eso ya, pues no vale, ¿no? Pensamos que el mundo de Internet tiene que cambiar hacia otro mundo. Y justo vienen a eso las plataformas descentralizadas. descentralizadas en el sentido de que no hay un organismo central que dicta las normas, ¿no? Y realmente lo que funciona aquí son los incentivos. Se incentivan a toda la cadena de valor precisamente para mantener las plataformas descentralizadas. Aquí seguro que conocéis el concepto de los mineros, ¿no? Los mineros son incentivados en tokens, ¿vale? que es una moneda, un token precisamente para, bueno, para que la red vaya funcionando, ¿no? Y lo que pensamos es eso, que durante cierto tiempo estas dos plataformas, las centralizadas y las descentralizadas, van a seguir conviviendo juntas. Pero sí es verdad que el modelo de incentivos que se propone ahora va a ser mucho más justo para todos. y los elementos más importantes del metaverso, ¿no? O sea, otro de los objetivos muy importantes para mí es que no salgáis de aquí pensando que el metaverso es ponerme unas gafas molonas y tener ahí unas experiencias a tope de gama, ¿vale? Ahora explicaremos cómo van a ser o cómo se están construyendo esos entornos virtuales. Pero sí es verdad que hay elementos clave que están definiendo ya los metaversos, ¿vale? Bueno, más bien los entornos virtuales que componen el metaverso y es más bien el wallet. Aquí, bueno, los wallets suelen ser, son una pieza de software que traducido en una aplicación móvil o una extensión de navegador donde vamos a ir almacenando pues cosas tan importantes como nuestra identidad en Internet. ¿Cómo era nuestra identidad hasta ahora? En Web1 veníamos teniendo una dirección de correo y una clave privada, bueno, una contraseña, ¿no? Para autenticarnos en los servicios. En Web2 ya los grandes empezaron, oye, ¿y si no? ¿Y si le ponemos las cosas más fácil al usuario y le decimos auténticate con Facebook o auténticate con mi servicio, ¿no? Pero aquí en Web3 es completamente descentralizado. Nosotros vamos a poder llevarnos de forma literal, llevarnos nuestra identidad hacia todos los servicios de Internet descentralizados, obviamente, ¿no? y qué es nuestra identidad en Web3 y en los futuros entornos virtuales descentralizados. Pues al final va a ser un identificador de una cadena de bloques, ¿vale? Eso es lo que va a identificar, es lo que es el identificador de nuestro wallet, ¿vale? Y luego, la clave privada. Esa clave privada es la que le dice al sistema que eso soy yo y no otra persona, ¿vale? Por otro lado, tenemos esa identidad, pero también tenemos nuestras propiedades, ¿no? Se ha hablado mucho de los NFTs. Los NFTs al final son tokens criptográficos que representan y le dicen básicamente al mundo que esto es mi propiedad, precisamente porque se basan en plataformas descentralizadas como las cadenas de bloques, que se basan en hacer transacciones y si hay una transacción hacia tu dirección, significa que eso es tuyo. Ha habido una transacción de una dirección a tu dirección, ¿no? Y eso es trazable por los servicios y pueden decir, o sea, es elegible para todo el mundo, que esas propiedades digitales son tuyas y también precisamente porque tienes esa clave privada que es la que te permite firmar esas transacciones. Y luego, los avatares, que seguro que habéis entrado en Decentraland o en Roblox o en entornos virtuales de este estilo que al final no dejan de ser NFTs, es lo mismo, es tu propiedad, solo que se representa de forma visual en forma de un avatar. Y luego hay un concepto súper chulo porque Web3 en 2013 era básicamente Bitcoin, era la visión que se tenía de Bitcoin. Pero dos años después nació Ethereum con otra visión completamente diferente. No solo a la hora de poder emitir transacciones y que tú tengas una economía descentralizada, sino que puedes ejecutar código, puedes crear reglas de juego, puedes crear casos de uso nuevos. Básicamente es código que, oye, si se cumple cierta condición, pues se ejecuta esa condición. Si yo leo, si por lo que fuera en mi sistema ha ocurrido esto, ejecuta esto. Es así de simple. Pero la gente es muy lista y ha creado muchísimos casos de uso pensando que ejecutando código sobre una cadena de bloques, bueno, pues está pasando básicamente toda la revolución que estamos viendo ahora mismo en Internet. Y aquí hablamos de por qué no nos gusta que se tenga el concepto de, oye, me pongo unas gafas molonas y estoy en el metaverso. Hay muchos entornos virtuales. No podemos tener esa asunción de, oye, porque era técnicamente la visión inicial, ¿no? Técnicamente la visión que se tenía del metaverso en el origen eran esos entornos virtuales, sobre todo con una interfaz, ¿no? Una interfaz de usuario basada en software y hardware que venía a eliminar completamente toda distinción entre el mundo físico y el mundo digital. Pero la realidad es que hay otros tipos de entornos virtuales que están naciendo, ¿no? Por eso no podemos tener esa asunción. ¿Y en base a qué salen, nacen estos entornos virtuales? Pues un eje es el de la fidelidad. La fidelidad es cómo de inmersivo es ese mundo en el que estamos. Si es altamente inmersivo significa que va a tener unas capacidades de hardware brutales y va a necesitar unas capacidades de red muy importantes. Si os dais cuenta, ahí he puesto el logo de Meta, ¿no? El antiguo Facebook. Y precisamente en el Mobile Work Conference de este año con Meta hemos firmado un acuerdo para crear un laboratorio de experimentación porque tanto nosotros como Meta todavía no sabemos hasta qué punto pueden llegar a estrujar las redes, nuestras redes, hasta cuánto pueden estresar nuestras redes para poder recrear fielmente la realidad que se quiere recrear en esos entornos. Y luego, la otra variable es súper importante, la parte de abierto o la parte de cerrado, ¿no? Cerrado, seguro que conocéis Roblox, seguro vuestros hijos estarán enganchadísimos a la construcción de sus mundos en Roblox, pero la realidad es que Roblox es un entorno cerrado. ¿Y en qué nos fijamos para que sea un entorno cerrado? La identidad. La identidad de Roblox es la identidad que te da Roblox. La economía de Roblox es la economía que se genera en Roblox y no te puedes llevar a ningún sitio más. Tú puedes comprar Roblox, creo que se llaman, y puedes, a cambio de esa moneda, tú puedes comprar avatares y puedes crear una economía dentro, pero no puedes llevarte esas monedas fuera. En cambio, la parte de abierto viene a revolucionar completamente todo. La identidad es lo que hemos hablado antes. Esa identidad te la vas a poder llevar a todos los mundos descentralizados. Esa economía, lo que tú ganes en ese mundo, tú te la vas a poder llevar a una pasarela de intercambio y si quieres, convertirlo en euros. Y esos son un poco los retos que vemos. ¿Y por qué ahora todo el metaverso? Principalmente porque aquí hay muchas tecnologías que se juntan, pero hay dos cosas muy importantes que nos hacen pensar que esto sí que ha venido para quedarse. Y uno es el modelo de incentivos basado en economías cerradas o en economías abiertas, pero también la facilidad que están poniendo estas plataformas para que construyas tus mundos. Esto va a llegar un día en el que con tres clics hayas podido crear tus experiencias, pues no sé si inmersivas o no, pero probablemente que te hayas podido crear ahí. Yo me lo imagino como quiero crearme esto en mi tierra, en mi land y mi land va a tener esta economía y voy a poder tener esto, voy a poder ganar dinero de esta manera. O sea, va a ser en tres clics. Por eso vemos la parte del Open Metaverse, va a tener componentes muy importantes y esas primitivas que vemos ahí abajo va a ser lo que no va a ser negociable. Cuando hablamos de algo abierto significa algo que es identidad, tu identidad va a ser cross-plataforma. Luego, el usuario va a ser soberano de su propiedad, nadie me va a dar esa economía. No, yo soy el propietario de esa economía o esos assets son míos porque ya hay plataformas descentralizadas que me dicen que eso me pertenece a mí. Luego, la economía, esa economía descentralizada pero que se está generando en todos estos mundos. Por eso, cuando entráis, por ejemplo, en CoinMarketCap veis tantísimas monedas, ¿no? Seguro que veis muchísimas criptodivisas, no solo existe Bitcoin, no solo existe Ethers. y luego esa interoperabilidad, el reto al que realmente nos estamos enfrentando es esa capacidad en la que tus propiedades van a ser, te las vas a poder llevar a otros mundos que ahora mismo no se cumple esa regla. Tú ahora mismo, lo que tú tienes en Roblox no te lo puedes llevar a ningún sitio más. Solo con estas plataformas descentralizadas descentralizadas, pensamos que sí que los mundos pueden ser interoperables. Y bueno, pues en el caso de Telefónica, pero las operadoras también, otras operadoras de telecomunicaciones, pues han, de alguna manera, han ido poniendo las bases, ¿no? O sea, ya hemos estado desplegando nuestras redes 5G y hay proyectos muy chulos que son los de Network Slicing y Telco Edge precisamente para poder facilitar esas experiencias inmersivas y luego pues la parte de seguridad va a ser un reto brutal. Estábamos hablando de la identidad, pero la seguridad en estos mundos va a ser muy, muy importante y toda la gestión de contenidos que estamos trabajando y la venta de dispositivos. Pero bueno, aquí se crean nuevos roles, ¿no? Por ejemplo, es el mío. ¿Quién hace...? Yo no lo conocía. Hace 5 meses yo no sabía que era el Chief Metaverse Officer. Digo, eso se lo han inventado, ¿no? Pues se están creando estos puestos nuevos de trabajo como el mío precisamente para revolucionar las compañías, ¿no? Para realmente ver dónde tiene sentido que una compañía concreta invierta en el metaverso, ¿no? Y qué cosas son las que hay que tocar, qué cosas creemos que son importantes para evolucionar todo este mundo de Internet. Y uno es lo que hemos hablado, ¿no? De la seguridad desde la red. Cómo protegemos a los usuarios cuando estén conectados a estos entornos virtuales. Los métodos de pago van a cambiar por completo. Ya va creciendo el número de usuarios que tienen sus wallets si están ganando dinero o los están de alguna manera almacenando esos tokens por si crece eso en un futuro. Pero va a llegar un momento en el que los usuarios vean que esto es algo útil y van a poder comprar con ello, ¿no? Los wallets, esa parte de identidad va a ser muy importante y las empresas van a tener que ver cómo posicionarse en estos entornos virtuales. Antes hablábamos de las empresas estaban preocupadas de cómo posicionarse en las redes sociales, ¿no? Y cómo comunicarse con los usuarios. Pues esto va a ser otro canal más. Y luego, pues todas las inversiones que están saliendo en Web3 y en assets digitales que tampoco tenemos que olvidarlas. Y ya para finalizar, pues ahí está todo por construir. Quien diga que tiene el super metaverso, pues yo tendría que verlo. Pero lo primero es que desconfío un poquito, ¿no? Porque realmente está todo, todo por construir. Y de hecho, está todo por construir que hay incluso los perfiles que se dedican a esto, a la tecnología, no sabemos ni a cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar. Y un ejemplo es esta oferta de trabajo de Meta que buscaban ingenieros de seguridad, pero de amenazas emergentes. Necesitan a gente que piense fuera de la caja porque todavía no sabemos a cuántos retos nos vamos y cómo son de grandes a los que nos vamos a tener que enfrentar. así que me están diciendo aquí el contador que yo he acabado. Yo no sé si vamos a responder, se ha cumplido el objetivo, sabemos más o menos, podríamos responder, no a qué es, pero al cuñado podríamos responder. Al cuñado sí, ¿no? Vale, pues entonces yo he cumplido mi objetivo aquí. Muchas gracias. Gracias.